La verdad es que ha sido muy emocionante ver la reacción de todas las personas que han podido ver la película. Muchas personas venían desde otros estados de la república para poder disfrutar de ella. Y pues la verdad ha sido muy gratificante saber que mi interpretación estuvo a la altura de la película y que le gustó mucho a la gente. Que incluso me dijeron que mi voz le quedó perfecta para dar vida a Susu y pues a cada una de las situaciones que vive en su historia y durante la película. La segunda pregunta es sobre las anécdotas que tuve en la grabación de doblaje. Fue bastante curioso la verdad. A lo largo de la grabación me daba más y más cuenta pues de las similitudes entre Susu y yo. Hay muchas, muchísimas, pero por mencionar algunas es de que no incluso tanto la similitud de Susu, sino que en general eso más lo que pasa en la película, lo que vive, son muchas cosas parecidas. Por ejemplo, cuando dibuja los conejos, de que Tetsule menciona que los conejos, perdón, que las olas del mar parecen conejos saltando, pues sentí tan bonito ver eso porque yo tuve conejos, tuve de mascotas varios conejitos y me encantan. Es uno de mis animales favoritos, el primero es el colibrí, los felinos y los conejos. Entonces, sentí tan hermoso al ver esa preciosa imagen que pasan en la película que es cuando ya Susu termina el dibujo y pasan a Tetsu que se retira y a los conejos saltando. Wow, fue hermoso esa imagen, esa imagen es preciosa, es una de mis favoritas. Ahora, otra cosa es de que cuando Susu está acostada, suele dibujar en el techo, ¿no? Con su mano señala el techo y empieza como a dibujar. Eso yo solía hacer también de pequeña, muchas veces. Entonces, el diente de león, cuando hay una escena que Susu sopla hacia un diente de león, también yo solía hacer eso cuando iba caminando por las calles, iba con mi abuelita, siempre me emocionaba al ver un diente de león y me encantaba agarrarlo y soplarle. Entonces, situaciones como esas, esas que suceden en la película, pues es como, wow, yo también hacía eso. Ay, yo, los conejitos, ¿no? Entonces, sí, fueron muchas cosas muy, muy bonitas. Incluso, pues, también muchas de las reacciones y conductas, pues, de Susu, no podía evitar pensar en que yo, pues, a veces hago exactamente lo mismo. Sí, fue muy, muy divertido. Y a la fecha sigo sorprendida y muy agradecida por este maravilloso proyecto, por el doblaje. Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz. Y sí, pues, sí hay muchas similitudes. Ahora, por ejemplo, para el doblaje, pues, yo estuve viendo documentales para poder interpretarlo. Y hacerlo lo, el 110% bien de lo que pudiera dar. Porque, sí, este, ahora sí que más del 100% para dar lo mejor de mí y poder dar, pues, el mensaje. Para poder hacerlo, yo estuve viendo documentales, leí sobre la historia de, pues, de la Primera Guerra Mundial, que eso también conlleva a que se desarrolle la segunda y, pues, lo que pasó en Japón. Entonces, así me preparé para poder hacerlo y hacer bien mi interpretación. Ahora, sobre opinión de la película. Ay, bueno, es una película maravillosa. Porque muestra perfectamente la vida cotidiana de las personas en esa época. Y, bueno, la terrible tragedia que, desgraciadamente, vivieron todos los habitantes de esas ciudades. Entonces, yo creo que es un llamado a que miremos hacia atrás y entendamos todo lo que se ha hecho mal. Hay momentos de la historia que jamás deberían repetirse. Y ese es uno de ellos. Aunque veamos las cifras de la gente que murió, pues, no son números. Eran personas tan reales como Susu o Harumi. Y, pues, bueno, es una película que nos recuerda lo afortunados que somos de estar vivos. Y, claro, las escenas en acuarela, pues, son una maravilla. A mí me encantan. Eso también es de... Bueno, haciendo referencia a la pregunta anterior del doblaje, pues... De la experiencia que tuve al hacer el doblaje. Pues, Susu dibuja y pinta con acuarelas. Y, pues, a mí me gusta mucho trabajar con acuarelas. Me gusta. Y eso también fue guau. O sea, está como que la misma técnica, ¿no? Sí, fue impresionante. Sí, fue impresionante. Me gusta mucho. Amo dibujar y los colores y las escenas que tiene la película. Cuando empiezan a atacar y que están Harumi y Susu están recolectando flores y hierbas. En esa escena cuando pasan pinturas en acuarelas en acuarelas en acuarela. Y, bueno, sobre qué me agradó o me desagradó más. Pues, mira, es perfecta. Pues, mira, es perfecta. Me agradó porque es perfecta. Aunque sí es trágicamente real. Pero me gustó muchísimo el estilo artístico de la animación. Ya que es único. Y, pues, no es como el anime tradicional. Sino que es más... Se me hizo más tierno y le da muchísima personalidad. Tanto a la historia como a la película. Y, bueno, ahora sobre lo que me desagrada. Pues, es que este tipo de películas tan maravillosas. Pues, no tengan tanta... Pues, no promoción. Sino que tantos deseos de que la gente quiera verla. ¿Me explico? Es como... Pues, nos bombardean con muchas películas. Las típicas, ¿no? De superhéroes y todo de Hollywood. Y esas películas que, pues, en sí no tienen mucha esencia. Y es una lástima que esta haya podido ser apreciada. Pues, no con el mismo número de personas que les gusta ver otras películas, ¿no? Esta película es una joya. Y merece ser vista por todo el mundo. Ha sido... Es multipremiada, perdón. Y... Y, pues, es este... Sí, ha ganado muchísimos premios. Pero... Ahora sí que necesitamos... Pues, que la gente tenga más... Más cultura y más deseos de ver esta clase de películas. Que nos enseña un hecho real. Y que debemos aprender de ellas. De la historia. Para precisamente... No cometer los mismos errores. Entonces... Sí, me encantaría que... Sea vista y apreciada por muchísimas personas. Para que sepan y vean otra... Desde otra perspectiva... Lo que sucedió. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Lo que vivieron... Eh... En esa época... Las personas y... Y que... Y que... Pues, que sea... Un trabajo... Interior... Que llegue a la... A nuestras almas... Y que así pueda... Podamos, perdón... Ser este... Pues, mejores personas. Y no repetir... No repetir para nada... Los mismos errores... Que... Que pasaron... En nuestra historia. Eh... Ahora... Sobre el mensaje... Para... La audiencia... Peruana... Uy... Pues... Definitivamente... Tienen que verla. Y como les digo... Es una historia que vale la pena... En todo, todo sentido. Es una película que los hará reír... Llorar... Y reflexionar... A cada momento. Es una película... Que encuentra la forma... De arrancar emociones... A... A todos aquellos... Que la ven. Y... Pues bueno... Obviamente me encantaría que... Que escucharan mi trabajo... Que... Eh... Pues... Deseo de todo corazón... Que... Que les guste... Yo... Lo hice con... Con todo mi amor... Con una gran responsabilidad... También... Y... Con toda... Con todo el cariño... Para... Pues para poder darle el mensaje... Que... Que el señor director... Sunau Katabuchi... Quiso... Eh... Mandar... Y... Pues bueno... Sin más... Quisiera que... La vean... Que la aprecien... Y deseo que... Esta película se quede... En un rincón de su corazón... Ahora... Eh... Sobre... Que... Me he convertido en el personaje principal... De una película multipremiada... ¿Qué sentimientos... ¿Qué sentimientos me genera... Esa responsabilidad y honor? Uy... Me siento muy feliz por esto... Y... Como bien dices... Es... Todo un honor saber... Eh... Que soy parte... De esta... Bella película... Un honor... Un honor haber sido parte de ella... El hecho de que mi voz... Pueda representar a Susu... Para transmitir... Este mensaje... A... A toda Latinoamérica... Es una dicha enorme... Dar el mensaje que... El... El director Sunao Katabuchi... Este... Quiso dar... Es... Un verdadero honor... La verdad fue todo un reto... Imaginar haber vivido... Todas esas experiencias... Pues... Por lo que la... Por lo que sabemos de la guerra... Y las... Repercusiones que tuvo en el mundo... Y... Saber que... Solo dependía de... De mi voz... Para dar el mensaje... Fue un reto... Aún más grande... Y... Bueno... En verdad es... Todo un placer... Enorme... Haber interpretado a Susu... Y... Sobre mi trabajo... Como actriz... Que está despegando... Con este papel... Pero anteriormente... Ha tenido participaciones... En otras producciones... En Sao... Tuvo una participación... ¿Tiene algún recuerdo... De ese trabajo? Sí... Sí... Tengo... Un... Un recuerdo... De ese trabajo... Fue muy divertido... Y... Aunque la... Participación que tuve... Pues fue muy pequeña... Pero... Se me quedó... Muy grabado... En la mente... Que debía hablar... Imaginando que tenía colmillos... Colmillos... Porque... Arishalú... Que es el personaje que interpreté... Pues tiene rasgos felinos... Y... Y el director... Arturo Cataño... Me dijo... Mira... Tienes que hablar... De cierta manera... Imaginando que tienes colmillos... Porque... Pues... Arishalú... Tiene rasgos felinos... Y... Pues... Tienes que cuidar... Esa... Pues esa parte... ¿No? De... De hablar así... Entonces... Sí... Me gustó mucho... Nunca había... Hecho un... Trabajo así... Entonces... Sí... Me quedó... Muy muy grabado... O sea... Me quedó muy grabado... Y me encantó... Y ya estoy ansiosa por... Por este... Pues por... Hacer más grabaciones... De... Arishalú... Porque... Bueno... Como bien sabemos... Se está grabando... La... Se grabó la película... Con el doblaje... Y ya se está trabajando en la serie... Entonces... Ya estoy ansiosa... Por... Porque salga... Y... De... Si me gustaría... Seguir participando como actriz... En series de anime... Pues... Claro... La verdad... Es... Todo un honor... Me encanta... Me encantaría... Por supuesto... Y... El hecho de poder interpretar... Y... A más... Eh... Personajes... De anime... Me encantaría... Sería todo un honor... Es... Me gusta mucho... Es... Siempre ha sido... Y... Me han encantado... Los rasgos tan bonitos que tienen... Los ojos tan gigantes... Y los colores... Y... El cabello... Y los ojos de color... Tan brillantes... Y... Las historias también... Me encantan... Entonces... Por supuesto... Yo... Encantada de... De seguir participando en... En series de anime... Una cosa muy muy importante... Que... Quiero decirles a... A... La audiencia... Peruana... Sería que... Al... Al... Al finalizar la película... Que... Se esperen... A que terminen los... Créditos... A que terminen todos... Todos los créditos... Porque... Eh... Pues... Como bien dijo... El señor director... Zunao Katabuchi... No es una película... Como cualquier otra... No es una película... De Hollywood... Ya que en esta... En los créditos... Pasan... Más imágenes... Sobre la vida de... Sobre cómo continuó... La vida de Susu... Y los suyos... Y... Más al final... Pasan... Bocetos... Sobre la vida de un personaje... Que... Que es... Muy importante también... Ahí en... En la película... Entonces... Para que sepan... Pues la vida de este personaje... Y... 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 Lo puedan entender... Aún más... Y sobre todo... Que... De ser posible... Vayan a ver la película... Más de una vez... Porque es... Tan hermosa... Tan llena de detalles... Que... Muchas veces no logramos... Apreciarlos... Todos... En la primera... En la primera vez... Que se ve la película... Ya en la segunda... O en una tercera... O más... Se darán cuenta... De muchísimas cosas... Y muchos detalles... Que se habían perdido... Créanme... Yo la he visto más de... Doce veces... Y siempre me sorprendo de... De que... Se encuentran... Cosas nuevas... Cosas diferentes... Cosas que no habíamos... Este... Apreciado... También eso sucede... Si la ven en... En japonés... Porque... Pues... Por leer a veces... Los subtítulos... Nos perdemos de... De la maravillosa... Película... Y todos los detalles... Que nos presenta... Entonces... Les pido por favor... Que... Si pueden... Vayan a verla más de una vez... Para que la aprecien... Al máximo... Y... Pues... Les recuerdo que... Yo deseo... Que esta película... Se quede... En un rincón... De su corazón... Muchas gracias... Y les mando... Un gran beso... Y muchos abrazos... ¡Gracias! ¡Gracias!